de esta tarde porque dos mil pandilleros fueron llevados a la mega cárcel inaugurada por el presidente Bukele en El Salvador, que de pasada les comento se extendió al régimen de excepción que acepta que una persona sea detenida sin ninguna expresión de causa. En este caso se habla en El Salvador de 69 mil personas han sido liberadas por falta de antecedentes y el propio presidente Bukele se refirió inónicamente a las críticas que ha recibido diciendo que dos mil pandilleros en sus redes sociales fueron llegadas a la cárcel más criticada del mundo. Un detalle, además de aprobar el régimen de excepción el 70% de los salvadoreños, 7 de cada 10, aprueba lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador y además hay una estadística oficial que señala que en esa nación centroamericana, ahí está el tuit que le mencionaba, en esa nación centroamericana durante los últimos 200 días no ha habido homicidios. Es lo que tenía